¡Hola! Bienvenidos a Ciencias Insights y hoy vamos a hacer unas frases con significados interesantes. ¿Vale, chicos? Pues hoy tengo tres frases que a priori parece que significan una cosa, pero luego no, o quizá pueden significar más de una cosa a la vez. ¿Vale? Nuestra frase número uno. Por cierto, estas frases son de España. Es posible que se usen en otros países de Hispanoamérica. No lo sé, pero en España sí las usamos. La primera es desde luego. Desde luego. Desde luego se puede utilizar para una cosa y para otra que no tiene que ver. Desde luego significa of course. Como cuando estás de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, esa iglesia es preciosa. Desde luego. O desde luego que sí. ¿Vale? Que es of course. Of course it is. ¿Sí? Pero desde luego también se usa en España de manera crítica, ¿vale? Para expresar crítica o desaprobación. Por ejemplo, desde luego. ¿Vale? Desde luego. Es como... Bueno, puedes continuar la frase o no. O decir solamente desde luego que significa... I'm not liking this. I'm not liking this. I don't agree with this. ¿Vale? Something that is happening. O something that I'm seeing. Desde luego. ¿Vale? O terminar la frase. Desde luego. ¿Qué cosa ha dicho el presidente? Es como... Honestly. What a thing the president said. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, puede ser of course. O puede ser un... Honestly. ¿Vale? Número dos. En mi vida. En mi vida. En mi vida. Gordon ha hablado de esta expresión antes. En mi vida realmente significa... I have never. ¿Vale? Y lo usamos típicamente con el presente perfecto. En mi vida he visto tal cosa. I have never seen such a thing. ¿Vale? Entonces, siempre con el presente perfecto. O... En mi vida he dicho eso. I have never said that. ¿Vale? En mi vida. In my life. In my life I have never... ¿Vale? De hecho. ¡Uh! Dije que tenía tres frases y tengo cuatro. La siguiente frase es... O expresión, mejor dicho. Faltaría más. Faltaría más. Faltaría más. Como desde luego. Se puede usar para una cosa y para otra que no tiene que ver. Por ejemplo. Faltaría más. Se puede usar para decir en inglés... That course without saying. Of course I will do that. ¿No? Faltaría más. Por ejemplo. Ay, ¿puedes ayudarme con la compra? Faltaría más. Como... Of course. Of course I'll help you. Sí. Faltaría más. Pero también significa... No way. No way. ¿Vale? Por ejemplo. Y... Ella me pide que la ayude con la compra. Faltaría más. No way. ¿Sí? Entonces puede significar... Of course. Y... No way. Depende de... Obviamente del contexto y de la entonación también. Y la última expresión que se usa muchísimo también en España. Sobre todo últimamente es muy popular. No me da la vida. No me da la vida. ¿Qué significa no me da la vida? Pues no me da la vida significa... I have no time. I have no life of my own. O... I don't get one spare moment. ¿Vale? Es como... I don't have time to do anything else. No me da la vida. Puedes dejar la frase así o puedes continuar la frase. No me da la vida para hacer ese curso. ¿Sí? So... I don't have enough time to do this other course. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces... O a solas. No me da la vida. Pues... Hemos terminado, chicos. Estas son las cuatro que dije que eran tres. Bueno, pues tenemos una extra. Son cuatro frases o expresiones que usamos mucho en España. Y que seguro que si vas a España o si lees libros de autores españoles o si ves la televisión con canales españoles, alguna vez vas a escuchar. Y si te gusta este contenido, por favor, dadle a like y dadle a suscribir porque nos ayuda muchísimo y así podemos llegar a los 100.000 suscriptores. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!